11 mangos, ¿qué es esto? Vendo libros, 100 cepilladas antes de dormir, 11 pesos. Hola. Sí, buenas noches señorita. ¿Puedo hablar con Melisa? No, acá no vive ninguna Melisa. ¿Cómo no? ¿Ustedes no pusieron un aviso en el diario que dicen, vendo libros, 100 cepilladas antes de dormir? No, no, no. ¿No es allí? No, no. ¿Entonces para qué atiende el teléfono? ¿Cómo se te va la puta que te parió? No. Esperá, esperá. ¿Y si está equivocado? ¿Realmente? ¿Para qué en verdad tiene? ¿Me llamó? Esperá, esperá. ¡Hablé! Hola. Señorita, ¿por qué cortó? Yo recién estaba hablando correctamente y usted cortó. ¿Cómo? ¿No es el número que yo marqué? ¿No es donde venden el libro? No, no se vende, se compra el libro. No, el aviso dice, vendo libros, 100... No, lo pasaron mal porque se compra, sí, mi hermana lo está buscando. Ah, porque cuando dice 100 cepilladas antes de dormir, ¿qué quiere decir? ¿Cepilladas qué es en este caso? Eh, relaciones sexuales. ¡Hala, madora! Uh, yo conocía varios términos, pero cepilladas no. ¿Y qué da bien cepilladas? Ah, no, este libro lo vende, disculpe. Yo pensé que preguntaba por el de cocina, porque mi hermana también compra uno de cocina. Pero ese sí lo vende, está a 11 pesos. Sí, pero, perdón, pero usted me dijo recién que cepilladas, que era el acto... ¿Hola? Sí, sí. ¿El acto sexual? Sí. O sea, coger. Sí. Eh, pero 11 pesos qué, cada cepillada. Ah, bueno, te cepillaron nunca la puta que te pare.